Bueno, creo que ya les había mostrado el año pasado. Aquí estamos frente al río Maas, que da su nueva velocidad, Maastricht, Maastricht, pero bueno, Maastricht es el río, y creo que se alcanza a ver si necesidad que baje la escalera. Estoy, les digo, evitando bajar y subir escaleras todo lo que puedo por el tema de las rodillas. No voy a hacer más comentarios al respecto, pero bueno, podría bajar ahí, pero se ven, creo. Eso es nada, ¿eh? Hay otros estacionamientos, por llamarlos así, de bicicletas, que son el triple de eso. La bicicleta en Holanda es el medio de transporte público por excelencia. La gente se mueve todo el tiempo, va a todos lados en bicicleta, no solamente acá, ¿eh? En Amsterdam, en cualquier ciudad holandesa. En Bélgica también, pero no tanto. Holanda es el top, y desde siempre, ¿eh? Porque, miren, lo empezaron a hacer en la época en que había que ahorrar combustible y demás, hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, cuando empezó la era del automóvil. Pero es uno de los países de Europa que adoptó la bicicleta y sigue usándola, fíjense, cruzando el puente. Acá ya el sol hace, si bien está nublado, hace un poco de calorcito. El río Mas, de un lado. Y por allá, a ver si puedo cruzar, si me dejan. A ver, antes que vengan estos en bicicleta. Les decía que acá en Holanda empezaron a usar la bicicleta hace muchísimo, muchísimo. Y a pesar de que los años han pasado y todos se han modaizado mucho, la siguen usando, fíjense. Y no hay edad, ¿eh? Chicos, medianos, mayores, algún que otro anciano, usan la bicicleta, familias enteras. Y si uno se llega a cruzar sin querer, como me pasa siempre a mí, porque no me avivo, en el camino de alguien que viene con la bicicleta, tienen una campanilla que es una que parece una norma de interés, para que uno se corra. Bueno, esto es dejando la plaza Britshof atrás, ¿eh? O sea, alejándonos un poquito del centro, cruzando el río. No sé, no tiene que ver con Andrés, pero bueno, es como una especie de pequeña guía turística filmada de la ciudad, en la que me tienen que bancar a mí hablando, pero bueno, es el precio que hay que pagar por mirar esto. No es muy caro. Si no, le sacan el volumen y chau. ¿Ven cómo la gente pasa con la bicicleta? Qué suerte que esto, claro, bueno, es Holanda. Lo han arreglado, porque este puente estaba medio destruido el año pasado, cuando vine en julio. Había que pasar por arriba de unas maderas, unas cosas. Y ahora, bueno, ya está totalmente arreglado. Mucha gente, creo que hoy más que ayer, lógico, porque es sábado. Seguramente también va a haber más gente que ayer en el concierto, por el mismo motivo. Yo ya guardé mi camperita, porque acá el sol y caminando hace un poco calucito. El viento sigue. La gente es súper amable. Recién yo estaba filmando, un holandés se apartó. O sea, no le importó y pasó por delante, sino que se apartó y fue por atrás. Son detalles, son pequeños detalles, pero permanentemente me pasan, bueno, no solo a mí, a todo. Yo hablo de mí porque estoy contando mi experiencia, pero es continuo esto. Se den el paso a las mujeres, que te vean sacando una foto o filmando y se aparten para no molestar. Sin que uno diga nada, ¿eh? Cosa de ellos. Y así todo. Ayer en el hotel les cuento otra cosa. La habitación que tenían que haberme dado, bueno, no estaba lista, no sé por qué motivo. Porque algo me dijeron en inglés, por supuesto, pero no sé qué me quisieron decir. Creo que la persona que la tenía que desocupar todavía estaba, no sé qué. Bueno, chao. Me mandaron a otra. Una suite. Al mismo precio. Para no hacerme esperar, me invitaron a un café. Se fueron a fijar que la suite estaba libre y bien. O sea, ordenada. Y ahí estoy, en la suite. Así que, la verdad que, y todo por no hacerme esperar 10 minutos, ¿eh? Porque era lo que le faltaba a la persona como para dejarla y, bueno, que hubiera una mucama que se fuera, se fijara. La habitación no era demasiado grande. Yo ya estuve en el hotel. Y lo conozco, así que sé cómo son las habitaciones. Así que lo más que tendría que hacer era ir a una mucama. Ya digo, con hacerme esperar 10, 15 minutos, ahí en la sala que tiene un saloncito bárbaro, no pasaba nada. Yo tampoco iba a protestar. Pero bueno, no. El lugar de hacerme esperar, directo, ah, llegó y la persona que donde, que, la habitación que le tenemos destinada está ocupada. Bueno, la mandamos a la suite por el mismo precio. Bueno. Eso, aparte de mi beneficio, porque estoy muy, lógicamente, como una reina en la suite, pero también da la idea de que si el hotel estuviera lleno al 100%, no hubieran podido hacer eso. Porque cuando es la época de los conciertos, no hay un solo lugar libre. Entonces, tenían la suite esa, que por supuesto debe ser más cara, que la habitación común, ¿no? Es obvio. Pero si la suite estaba libre, quiere decir que algo de lugar tenían, como para quien llega último minuto y quiere alojarse. Lo mismo para quien llega último momento, no tienes entradas y ayer había. Y esto, para los argentinos, stick house, evita. Que de stick house, me imagino que debe poco y nada tener esto. Tiene carne, sí, ensalada caprese, chorizo. Chorizo, 6,50 euros. Ensalada, 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 a ver. Quisiera saber a qué le llaman carbonada, por pura curiosidad, porque. Bife de lombo, bife de chorizo, churrasco de cuadril, papa asada, arroz criollo. Choclo con mantequilla, le han puesto, ahí se le fue la españolada. Bueno, yo no tengo muy buena experiencia en los restaurantes, estos que se dicen argentinos y después resultan que es una mezcla de cualquier cosa. Y la carne no suele ser buena, pero bueno, lo muestro como curiosidad. Acá viene la suite. Paseando tranquila. Bueno, y en esta otra esquina los dejo otra vez. Y volveré cuando haya algo interesante que mostrar. O si no, directamente en el concierto. Veremos. Chau.